Hola que tal chicos y chicas, les habla NSGamer y bienvenidos a un nuevo video de las mejores runas para campeones del League of Legends En esta ocasión les traigo al campeón Pyke que usa runas de valor Como runa principal tenemos a Replica Después de inmovilizar a un campeón enemigo aumentará tu armadura y resistencia mágica por 70 a 120 durante 2.5 segundos Luego explotarás e infringirás daño mágico a los enemigos cercanos Luego tenemos Demolición, carga un poderoso ataque contra una torreta durante 3 segundos al estar a 600 de alcance El ataque cargado inflige 100 más 30% de tu vida máxima de daño físico adicional Seguidamente tenemos Coraza Osea, después de recibir daño de un campeón enemigo reduce el daño de los siguientes 3 hechizos o ataques que recibas por 25 a 50 Y por último en esta rama tenemos a Incrementable Después de lanzar un hechizo de invocador obtienes 15% de tenacidad y resistencia a ralentizaciones por cada hechizo de invocador que tengas el enfriamiento Como runas en la rama de precisión tenemos a Concentración Profunda Los derribos restauran 20% de tu mana máximo y 10% del enfriamiento de tu definitiva Y por último Leyenda Tenacidad otorga 5% de tenacidad más un 2.5% adicional por cada acumulación de leyenda Máximo 10 acumulaciones Derribas súbitos, monstruos grandes, monstruos épicos y campeones para obtener progreso en tus acumulaciones de leyenda Adicionalmente seleccionaremos 2 potenciadores de fuerza adaptable y 1 de armadura La mejor build para Pyke es la siguiente Vestigio del Aspecto, Filo Oscuro de Gastar, Filo Phantomal de Jong-un, Angel Guardian y Flauses de Malmoth Además esta build es acompañada con unas botas de movilidad y no olvides comprar tu escudo, reliquia y 2 pociones de vida al comenzar la partida El orden de habilidades funciona de la siguiente manera Nos subimos primero la Q, luego la E, seguidamente del lado W y luego la Llamo al máximo nivel Primero la Q, luego la E y por último la W No está nada más decir que es un víctima de simula de ARK cada vez que esté disponible Ahora volvemos de los counters Pyke, la seco de la velco, Yumi y Brown Y es votarizado por Nami, Yana y Raccoon Los hechizos principales para este campeón son Flash e Night Así que chicos espero que les haya gustado muchísimo este video Si es así dale me gusta, dejarme un comentario y suscribirte a mi canal para más contenido También te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales ArroganeseGamer y nos vemos en el próximo video Chau 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 No, 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 no. 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 No.